quienes han hecho un proceso colectivo, la construcción de esta ley, al Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre, al Frente Juvenil Ecuador Sin Hambre, al grupo de la Pamba Mesa que se ha encargado de socializar a través de un programa radial y llegar a los diferentes rincones sobre la responsabilidad que tenemos todos. Porque si bien es cierto, podemos referirnos a un programa de alimentación en particular, creo que en este momento ya todos comprendemos la dimensión de lo que implica combatir la desnutrición y combatir la malnutrición en nuestro país. Y cuando digo esto, me refiero a la importancia que tiene de hacerlo desde los niños, desde los jóvenes, porque la incidencia se extiende para toda la vida. Alguien decía ya en una frase que hay repercusiones a lo largo de la vida en temas de la salud. Y obviamente estamos asumiendo este tema desde el ámbito escolar porque da cuenta de identificar la incidencia directa que tiene la alimentación en con nuestros niños en los procesos de aprendizaje. Ya nos decía la representante del Ministerio de Educación que la mayor preocupación desde la educación era disminuir las tasas de repetición, de deserción, la asistencia regular a clases es otra de las preocupaciones, el desarrollo mental, el desarrollo intelectual, los problemas cognitivos, es decir, cuando hablamos de alimentación estamos hablando de capacidades y de condiciones para que el aprendizaje llegue y que ese aprendizaje sea de calidad. Y cuando hablamos de alimentación escolar también estamos hablando de salud. Nos daba Mauricio Proaño una referencia de lo que podría ser una buena alimentación escolar, entendida esta como una política de prevención de la enfermedad. Y daba cuenta inclusive de cómo un estado podría ahorrar o dejar de gastar en la medicina curativa y ante todo priorizar o privilegiar políticas de estado como la alimentación escolar. Por eso presidente yo creo que la importancia de aprobar esta ley ya no está en discusión. Otro de los aspectos que me parece importante señalarlo y que yo ya lo han dicho los compañeros, esta ley se enmarca en el deber primordial del estado de garantizar derechos y cuando habla del deber primordial en la constitución, automáticamente podríamos identificar la educación ligada a la salud y también a la alimentación. Y en el mismo artículo establece en la constitución la obligación que tiene el estado de respetar los instrumentos internacionales del cual forma parte. Y ya se ha dicho acá, uno de los primeros y fundamentales, porque se refiere a derechos fundamentales, es precisamente de la declaración de derechos humanos y consiguientemente también el pacto de los derechos económicos, sociales, y culturales. Por eso, presidente, la primera conclusión es de que la educación, la salud, y la alimentación tiene conexidad con otros derechos y es la obligación del Estado, respetar esos derechos, garantizar esos derechos, protegerlos, y promocionarlos. Y me voy a referir a algo que decía el compañero, esta ley no solamente es para el sistema de educación pública, porque en la competencia que tiene el Estado de proteger estos derechos, abarca también a sectores como el sistema de educación particular o privado, en la medida en que también tienen que incorporarse como parte de la sociedad a garantizar estos derechos para que sean advertidos que en los bares, que en su currículum, que en su tarea de ir creando hábitos y una cultura nutricional también sean observados. Diferente es que el Estado tenga la responsabilidad de financiar la alimentación escolar y diferente es que todos, incluido el sector educativo privado, tiene que asumir la responsabilidad de los hábitos, de la cultura nutricional y de la responsabilidad frente a estos derechos. Señor presidente, el país tiene más o cerca de treinta años, se decía ya, de alguna manera, de haber desarrollado ciertas capacidades en temas de política de alimentación escolar. Desde los años ochenta, los años noventa, y aquí ya se ha dado una línea de tiempo inclusive de lo que ha ido asumiendo como ese rol y esa responsabilidad. Creo que estamos en un momento adecuado que esta ley llegue para que precisamente sea política de Estado, no sea programa de inversión, por lo tanto yo coincido con la delegada del Ministerio de Educación. No puede ser responsabilidad del Ministerio de Educación financiarlo. El financiamiento tiene que ser un financiamiento de engasto permanente desde el Estado y la responsabilidad debe ser del Ministerio Rector de las Finanzas Públicas el proveerlo de los recursos suficientes. Por eso, presidente, yo propongo de que no solo establezcamos un procedimiento que tenga que ser progresivo en cuanto al financiamiento, sino que partamos de una base mínima que sea el cero punto veinticinco por ciento del producto interno bruto y que este sea progresivo hasta llegar al cero punto cinco por ciento. Esto dará cuenta de que el programa que hoy está financiado en cerca de ciento cuarenta millones pueda ir progresivamente asumiéndose y dando la cobertura que se necesita. Y el otro aspecto que me parece importante acá destacarlo porque también esta ley marca el cambio y la transición de un programa a una política de Estado, a una estrategia para enfrentar la desnutrición y es precisamente que está ligado a la producción local, que aparecen nuevos sujetos económicos de la economía popular y solidaria, de la agricultura campesina, del sector rural en donde las mujeres son sus principales actoras y que es a partir de esta interconexión lo que se va también a dinamizar la economía y a garantizar lo que aquí algunos asambleístas ya identificaron, que no sean productos que no les gusta a los niños, que voten o que actúen realmente de manera diría irrespetuosa a los recursos públicos a seguir adquiriendo productos que hace mucho debieron ser reemplazados. Y esto no quiere decir que se desplace a otros sectores económicos o a productos industrializados. Tenemos que ir minimizando sus porcentajes, pero priorizando productos sanos, frescos, saludables, culturalmente adecuados. No es lo mismo servirse una bandeja de habas con queso en la región andina que servirse un tigrillo o que servirse unos patacones en la región costera. A eso nos referimos, que tiene que ser una dieta que tenga indicadores nutricionales, pero al mismo tiempo responda a la cultura de la gente. Por lo tanto, esta ley tiene esas, diría yo, posibilidades de reglamentar una participación de actores educativos, de padres de familia, de los gobiernos autónomos descentralizados, de los pequeños, medianos y grandes productores de alimentos que con responsabilidad serán los proveedores y por lo tanto, tener condiciones de hacer funcionar un sistema. Y a propósito de eso, presidente, solamente puntualizar algunas observaciones que entiendo podrían ser asumidas antes de aprobarse la ley. Me refiero, por ejemplo, al artículo seis, en donde se habla de deberes y atribuciones del Estado, en donde se dice de manera preferente, se priorizará a las comunidades tradicionales indígenas. Yo creo que sí, hay que priorizar a las comunidades indígenas, pero qué pasa en la costa, dónde están nuestros pueblos montuvios, qué pasa en ciertas provincias que también son proveedores nuestros pueblos afrodescendientes. Por favor, yo pediría que se incluya ahí comunidades indígenas, afrodescendientes y montuvias. En el artículo, en el artículo o en la en la reforma o en la transitoria séptima respecto al presupuesto y a la vía indicado, el presupuesto debe ser destinado para la educación escolar y tendrá como base el cero punto veinticinco por ciento del producto interno bruto y se deberá incrementar anualmente y progresivamente hasta alcanzar el cero punto cinco por ciento del producto interno bruto en el año dos mil tres. En la responsabilidad de proveer los recursos no debería ser del Ministerio de Educación, sino del Ministerio Rector de las Finanzas Públicas. Respecto a la participación del Consejo de Igualdad en el sistema integral de de alimentación escolar, los consejos de participación de la igualdad son órganos consultivos, estos deberían estar en el consejo consultivo, por lo tanto, o sea, habría que pasar de lo que es el consejo o este organismo promotor de la alimentación escolar al consejo consultivo. Un minuto. Finalmente, presidente, para señalar igualmente que se incluye adentro de este comité técnico interinstitucional al Ministerio de la producción y al mismo tiempo se establezcan las obligaciones de los miembros de este sistema nacional integral, que si bien es cierto, define lo que debe hacer el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud, con una especie de concurrencia en un objetivo que es compartido, al mismo tiempo también se defina las competencias del resto de instituciones del sistema que tienen que justamente cooperar y coordinar con el ente rector y los demás miembros del sistema para lograr el cumplimiento de la ley. Los gobiernos autónomos centralizados, presidente, está por demás señalar que hay una experiencia que me parece exitosa y que como imbabureña lo puedo explicitar acá para que sea un modelo que dé cuenta de cómo articula los gobiernos locales, cómo articula de manera desconcentrada las instancias del Ministerio de Educación, de Salud, la red de productores. Me refiero al programa que ha llevado a cabo durante estos últimos años, el PMA, el Programa Mundial de Alimentos en la zona norte. Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi, Inbabura, ha implementado un modelo que ha atendido a más de diez mil niños y ha generado capacidades y ha potenciado esas capacidades y hoy podemos decir que al menos en estas provincias podríamos desde ellas replicar un modelo con bastante inclusión y con bastantes certezas en el cumplimiento del objetivo de esta ley. Gracias, presidente, y aspiramos a que estas observaciones se recojan en el ánimo simplemente también de hacerme eco de lo que aquí se ha expuesto como necesario para que la ley funcione, para que el sistema se ponga en práctica y para que se cumpla el objetivo, combatir la desnutrición, la malnutrición, dinamizar la economía popular y solidaria y la economía familiar y campesina, pero ante todo garantizar calidad de vida y prioridad en la atención a nuestros niños. Gracias, presidente.